A todas las personas que nos ven a través del streaming en las 164 emisoras aliadas, a Hub Radio Internacional, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 1320 en la amplitud modulada y a quienes también nos ven en Colombia a través del Facebook Live. Les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez, gerente general de MSC, Marketing Strategy Consultores SAS, una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC, para transferir todo este conocimiento en la conversión de los negocios tradicionales a digitales en Colombia. En Colombia lo conocemos como Colombia 4.0. Me acompaña en la mesa de trabajo Alejandra Pantoja Becerra, directora comercial de MSC. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Giovanni, buenas tardes. Buenas tardes para todo el equipo Emprendedores 4.0. En este maravilloso lunes, iniciando semana con grandes temas de interés en esta transformación digital, grandes invitados y con muchas noticias, muy buenas noticias que nos trae la transformación digital. Sí, claro, venimos de un mes que terminó lleno de eventos de carácter gubernamental, estuvimos en Inspiratik, estuvimos en Neroes Fest y para este mes de noviembre tenemos el G-FACT, que es el gran foro mundial de arte, ciencia, creatividad y tecnología, que inició hoy a las 3 y 5, hace 10 minutos, y ya les vamos a hablar de él, y también les vamos a hablar del festival de festivales de Palmira, Ricardo Nieto, que en esta versión va a ser totalmente digital y vamos también a hablarles de todo ese tema que tiene que ver con nuestro municipio. En la mesa de trabajo también me acompaña la bellísima Carolina Murillo, gerente de una próxima fundación, del cual ya vamos a tener noticias, que se llama Palmira Emprende. Hola a todos emprendedores y a todos los que nos ven hoy desde Emprendedores 4.0, un gusto nuevamente estar aquí y poderlos acompañar en la mesa de trabajo, cargada, como lo dicen mis compañeros, de grandes noticias, y bueno, empecemos. Sí, a Carolina la vamos a tener aquí, si Dios quiere, dos días a la semana, estamos tratando de negociar con ella, a ver si nos la robamos todos los días, y nuevamente les damos la bienvenida, vamos a hablar del G-FACT, que es el gran foro de artes, cultura, creatividad y tecnología, que comienza hoy, lunes 9, con un gran espectáculo desde Medellín y Bogotá, se inaugurará, las conferencias inaugurales estarán a cargo del presidente Iván Duque y Richard Florida, experto en competitividad económica, innovación cultural y tecnológica, el foro se inaugurará, les invitamos a registrarse en la página www.gfact.org o colocan en su motor de búsqueda, gran foro mundial de artes, cultura, creatividad y tecnología, y el buscador los lleva directamente a la inscripción, este es un evento que se convierte en un gran espacio de diálogo y conocimiento, es completamente gratuito, congrega a los más grandes conocedores de las industrias creativas y de la economía naranja, a través de un video promocional de Felipe Huitrago, que se los vamos a enseñar ahora, promocionamos, Felipe Huitrago es el viceministro de la economía naranja, él invita a todos a inscribirse en esta única oportunidad, para abrir el debate en torno a los temas de emprendimiento, arte, cultura, creatividad e innovación, es la primera vez Alejandra que se involucran tantos campos de las artes, la creatividad, la tecnología, la ciencia, también tenemos un espacio para ellos, y el emprendimiento, el desarrollo de emprendimiento, también se integra a este gran foro mundial de ciencias, cultura y tecnologías, esto es lo que se conoce como la economía naranja, y los invitamos a que conozcan un poco más de experiencias propias, de muchas facetas culturales y creatividad, que tienen muchos expositores, que van a estar en las conversaciones con analistas, académicos, estrategas en políticas culturales y promotores de tecnología de punta, para el uso, en la creatividad y en todo este espacio que tiene que ver con artistas y creadores, que han llegado a impactar la sociedad global con sus ideas y en comunidades específicas. Sí, se reúnen también 100 expertos de 16 países, y el fin de este evento es inspirarnos a través de sus conferencias, paneles y casos de estudio desde todo el mundo, Entonces, es una invitación a los emprendimientos, emprendedores y empresarios de Palmira y el Valle del Cauca, a que se sintonicen con este maravilloso evento, que es totalmente gratuito, las inscripciones todavía están abiertas, inició hoy, a las 9 de la mañana fue la presentación, son más de 20 espectáculos de música, teatro y arte digital, que se tomarán el escenario para mostrarnos en vivo y en directo, el poder sanador que tiene el arte y la cultura en tiempos de pandemia, Es muy importante también sensibilizarnos en este tema de las artes y las culturas, que se integran en todos los procesos empresariales, también que el desarrollo económico también ya se fortalece por medio de la creatividad. Te invitamos a ser parte de este espacio de diálogo, conocimiento y cooperación internacional, que congrega a los más grandes exponentes mundiales de la economía naranja. En los paneles destacados estará en el eje de creatividad, Enrique Abogrado, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, es un exponente internacional, Helen Urra, Coordinadora del Departamento de Fomento de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, Chile. Entonces, ahí está también la invitación, también, Jesper Skipsi, CEO y fundador de Warm Music. Entonces, ahí está la invitación, Warm Music, ahí está la invitación a que se conecten a este maravilloso evento. Ahora hay una transmisión de el arte digital. Sí, es curioso, o sea, el gran foro inició hoy, pero realmente la inauguración es mañana a las 8 de la mañana. La inauguración va a ser una transmisión a través de los canales regionales y también de los canales institucionales. A partir de las 8 de la mañana estará nuestro presidente Iván Duque Márquez, desde el Teatro Colón en Bogotá, y también vamos a tener una transmisión en simultánea, paralela desde el Centro de Convenciones Plaza Mayor de la Ciudad de Medellín. Los invitamos a que entren a la página www.gfact.org y se inscriban y participen de todos los talleres, de todos los actos culturales y musicales que tenemos y no se pierdan de este... Maravilloso evento. Evento cultural. Sí, este evento es de Economía Naranja. Mira que uno de los invitados que me llama mucho la atención es Peter Besterbacca, él es el creador del juego Angry Beards y va a tener una conferencia entrevistada por el alcalde de Medellín. Hace mucho énfasis en emprendimientos culturales, tecnológicos, pero sobre todo educativos. A lo que él le apuesta es a la educación adictiva por medio de la creatividad. Creatividad. Hemos visto pues que hay mucha deserción estudiantil o que los estudiantes como que no se ubican o no se logran enganchar en sus carreras. Entonces, a lo que él le apuesta es a buscar métodos para poder que los estudiantes se vayan volviendo adictos a estudiar. Asimismo, como desarrolló un juego que te vuelve adictivo, busca generar esta adicción en otro tipo de campos, digamos, lo más productivos. Así que no se pierda en esta entrevista, va a estar muy buena, con el alcalde de Medellín y Peter Besterbacca, que es uno de los invitados internacionales. Y precisamente eso es lo que conlleva la transformación digital, la transformación de las profesiones y de todos los procesos. La teleeducación ha tenido esas falencias porque los docentes no utilizan la creatividad en sus clases, no utilizan la innovación, no innovan. Entonces, hacen el mismo trabajo que hacen en el aula de clase, lo transmiten en una pantalla. Cuando por medio de la pantalla los niños y los estudiantes requieren de más concentración. Y si usted es monótono en su manera de enseñar, entonces qué buena es intervención de volver adictivos a las personas en el conocimiento y en el estudio. Y también es la invitación a los docentes, los profesionales y los que se dedican a educar, a que se conecten también a esta clase de eventos que muestran cómo la creatividad hace parte de la transformación. Sí, ya saben entonces, que participen de todo este espectacular evento de Economía Naranja y como todos los días, la reflexión de nuestro director, Pedronel Sierra, que siempre pone en su voz la palabra de Dios para arrancar todas las semanas y todos los días con total energía. La salud mental y emocional es el gran tema de la medicina moderna. ¿Sabía usted que más del 50% de todas las enfermedades que padece la población tiene su origen en la mente? Sí, la tensión nerviosa, la angustia, la ansiedad, la preocupación, el temor, la inseguridad, la amargura y muchos otros estados de alteración emocional son responsables de las más diversas enfermedades físicas. Existe una relación tan estrecha entre la mente y el cuerpo que cuando enferma la una, el otro también se enferma. Tomemos el caso de una chica María, una muchacha de 25 años de edad, quien recientemente ha comenzado a sentir fuertes dolores en el abdomen. Como es natural, ella fue a ver al médico en busca de alivio. En la conversación que mantuvieron, María no pudo disimular el odio que sentía hacia una de sus compañeras de trabajo y lo difícil que se le hacía trabajar en esa oficina. Entonces, el médico comprendió la situación, le habló a María con total franqueza, le hizo ver la verdadera causa de su problema de salud, la tranquilizó y le dijo que físicamente estaba bien, que ni pensara en una operación. Por fin, el médico le explicó que su odio, unido a su amargura y a la angustia, era la causa real de sus intensos dolores abdominales. Cuando María modificó sus sentimientos, inmediatamente desaparecieron sus dolores. Amigos, por eso cuán importante es controlar las emociones negativas. Si nos habituamos a no darles cabida a nuestra mente, gozaremos de una mayor tranquilidad y bienestar. Nos libraremos de diversas enfermedades y disfrutaremos de la mayor madurez emocional. ¿Cómo podemos desechar de nuestra vida todo mal sentimiento y toda emoción perjudicial? Pues es muy sencillo, solicitando humildemente la ayuda divina y entonces Dios nos llena de paz, de bondad, de seguridad, de amor y de satisfacción. Con tales cualidades a nuestro favor, ¿qué más podríamos pedir? Sí, las emociones negativas nos afectan. La Biblia, ese maravilloso manual de la salud, dice que el espíritu triste abate los huesos. Y es verdad. Cuando estás triste en tu espíritu, somatizas y esto se convierte o se traduce en una enfermedad. Por eso de allí tan importante que es en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en estas cosas pensadas. La Biblia está llena de grandes historias de personajes que sintieron rabia, recelo, rencor, que sintieron depresión, remordimiento. Y todas estas emociones, el único que puede ayudar a solucionarlas, definitivamente, es la ayuda divina. Todos los que estéis trabajados y cargados, dijo el Señor, venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y aquí va lo mejor, y yo os haré descansar. Si tienes rabia, resentimiento, como la chica de la historia, es el momento de hablar con Dios. Cada vez que hables mal de esa persona, mejor eleva una plegaria al Señor, y vas a ver cómo Dios empieza a transformar ese pensamiento negativo en una actitud positiva que se convertirá en salud y bienestar para ti y también para los demás. Bueno, estamos de regreso en Emprendedores 4.0, la evolución de los emprendimientos a la transformación digital de la Cuarta Revolución Industrial. También en la mesa de trabajo nos acompaña nuestro gerente de Relaciones Públicas, Rubén Londoño. Hola, Rubén. Hola, Giovanni. Hola, Alejandra. Y a nuestra nueva invitada, Carolina. Bienvenida a este subprograma, Emprendedores 4.0. Y bueno, sí, compartiendo como siempre noticias de lo que tiene que ver con este gran crecimiento, con ese emprendimiento que está generando desde nuestro país, lo que tiene que ver con la economía creativa, con la tecnología, con lo que tiene que ver también con la cultura, donde todo esto conecta hoy con este gran evento, Giovanni, que venimos mencionando en este inicio del programa, que definitivamente es un pilar fundamental de Palmira para toda la gente que está realizando todos esos eventos, porque aquí tenemos de todo. Y esa es la gran diversidad que tiene nuestro municipio. Importante mencionarlo. Y bueno, también con muy buenas noticias, porque este fin de semana estuvimos invitados a varios eventos. Y en esa semana les estaremos contando qué pasa. Sí, claro. Entonces, estamos hablando del GFACT, Rubén. Este evento incluye las charlas sobre sostenibilidad cultural, porque es que definitivamente el papel de la cultura, del arte, de la creatividad, del emprendimiento, de la innovación, hacen parte de esta transformación digital Colombia 4.0. Y tenemos ya a todo este tema de creatividad y de emprendimiento montado en lo que se llama industria cultural, el arte, la cultura y las migraciones de derecho de autor, que va a ser también un tema fundamental dentro de este GFACT. Entre la multitud de temas, porque son muchos, vamos a ver algo que se llama Diálogo Alianza del Pacífico, que es el papel del Estado en el desarrollo de la economía creativa naranja, que va a ser también mañana y que ustedes no se pueden perder. Pero qué más que palabras, veamos el video de la invitación al GFACT para que ustedes se antojen y ya venimos con invitados y con otros temas de actualidad que convergen también a lo que está sucediendo en el municipio de Palmira. Escuchemos. Radio Colombia presenta Emprendedores 4.0 La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Emprendedores 4.0 Produce Marketing, Strategy, Consultores, SAS. Emprendedores 4.0 Emprendedores 4.0 Centro Melanie Aut relating Hola, soy Carmen el Barco, Ministra de Cultura de Colombia. Quiero invitarlos a que se inscriban en el gran foro de Artes, Cultura, creatividad y tecnología G-FACT, del 9 al 16 de noviembre. Será el evento de Economía Naranja más importante de Colombia para el mundo, un espacio de diálogo sobre la importancia de las industrias culturales y creativas que reunirá a más de 100 expertos destacados de Economía Naranja de 16 países del mundo en una plataforma virtual al alcance de todos. Este gran evento, que se consolida como un escenario ideal para dialogar sobre el papel protagónico de la cultura en el desarrollo económico y social de los territorios, contará con múltiples conferencias, paneles y más de 20 espectáculos de música, teatro y arte digital. Ingresen a www.gfac.org y reserven su cupo en ex experiencia digital única. Bueno, ya vieron la invitación a este gran foro mundial de las artes, ciencia, creatividad y tecnología, que ya inició y espero que mañana será la gran inauguración. A partir de las 8 de la mañana lo vamos a poder ver por los canales regionales, por Señal Colombia, por Canal Institucional, Canal TRO, Telepacífico. Y va a estar nuestro presidente Iván Duque Márquez. Toda esta aceleración de la transformación digital también se hace posible gracias a que por fin tenemos habilitada ya fallada la ley TIC, que permite girar todos estos recursos para poder hacer la transformación rápida, no solamente del Estado, de los gobiernos, del gobierno nacional, departamental y municipal, sino también de todos los entes que están aliados al Estado y de los entes también privados, que tienen un avance ya significativo en toda esta transformación digital. Pero hablemos un poco, Alejandra, de qué es transformación digital, para los que aún no entienden qué significa esto. Y está dividido en dos partes. Primero, en los países de economías nuevas, de economías emergentes o del tercer mundo como lo conocemos, debemos dar el primer paso que es la digitalización de absolutamente todo. Entonces, esta semana estuve viendo que uno va a la registraduría, va a una notaría, va a una entidad todavía del Estado y para poder ubicar un archivo dentro de cada uno de estos edificios, hay que ir a buscar a uno en el papel porque no está digitalizada la información. Entonces, esa es la primera fase que tenemos que hacer y eso es lo que le llamamos la ley antitrámites. Entonces, eso me va a permitir que yo, desde cualquier lugar del mundo, entre a la página web de esa entidad, haga una solicitud de un documento de esos y me lo envíen automáticamente y en tiempo real, pues digitalizado yo lo pueda imprimir. Sencillamente, si debo pagar algo, hago la transacción en línea, pero si no tenemos nada digitalizado, entonces volvemos a lo mismo. Hay que ir a buscar otra vez el documento al archivo, escanearlo, subirlo a la plataforma para poder que usted tenga recepción de ese documento. Es por eso que se hace vital que terminemos rápido la ley antitrámites que desafortunadamente en el municipio de Palmira apenas la tenemos a un 10% y necesitamos terminarla para poder aplicar la segunda fase de la transformación digital que es la aplicación de la inteligencia artificial y la analítica a todos estos procesos. Entonces, es allí donde ya podemos sacar cálculos y determinar en tiempo real acciones al respecto de un suceso o de un dato que necesitemos. Eso también va a permitir que la evolución del ser humano pueda ser más significativa. Pero, ¿cómo se puede hacer si los datos son infinitos? ¿Cómo hace uno para analizar tantos datos? Pues, la cuarta revolución industrial y la aplicación de la inteligencia artificial, lo que se llama computación en la nube, permiten realizar ese tipo de cálculos. Ningún ser humano, así dedique toda su vida, lo va a poder hacer, pero la inteligencia artificial con las supercomputadoras que tenemos en la actualidad, lo hacen. Y una tarea que a uno le tardaría un montón de vidas, una computadora la puede hacer mucho en una hora. Entonces, es así como funciona todo este tema de transformación digital y también de todas las tecnologías que acompañan esa transformación. Y es que aún en estos mercados convergentes de tercer mundo no lo creemos. Y es el paso del trabajo al teletrabajo, ya se va a fallar la ley para poder regular ese tema de teletrabajo, porque es que esto es la nueva realidad. Todos vamos a seguir trabajando desde casa. Del estudio al telestudio o la teleeducación, que eso también ya había una regularización para eso, unas regulaciones que van a permitir también establecer cuáles son los parámetros. Por eso es que el gobierno apuesta tanto e invierte tanto en todos estos temas de transformación, porque desafortunadamente no estábamos preparados si lo venimos realizando mal. Pero entonces ahora tenemos que aprender. Para poder aprender, pues usted debe contactarse con una entidad que tenga el conocimiento y para eso estamos nosotros. MSC Marketing Strategy Consultores es una de las 72 entidades que tiene el Ministerio TIC para transferir este tipo de transformación. Entonces no es solamente el teletrabajo, está la teleconsulta, está la telemedicina y comienzan a aparecer otras aplicaciones porque la robótica ya con la aplicación de la inteligencia artificial, pues comienza a aprender. ¿Sí? O sea, comienza a aprender y comienza a hacer las tareas, a corregir y comienza a tomar decisiones. Y es hacia allá donde va todo este mundo. También vienen otros temas de cambios en la movilidad. Como estamos viendo, comienzan a aparecer soluciones en startups. ¿Sí? Que permiten en las ciudades grandes alquilar un monopatín, un vehículo eléctrico. ¿Sí? Entonces a través de mi aplicación yo abro la aplicación, ubico el vehículo en donde está. Por lo general se encuentran en estaciones de servicio. Usted se acerca al vehículo, digamos que es un carro eléctrico, se acerca, hace su pago. La plataforma desbloquea los seguros del carro. Usted se sube al carro, como ya no hay llave, sino que usted aprieta un botón y lo arranca y usted comienza a disfrutar de un carro por días. Hay monopatines, hay bicicletas eléctricas. Eso en desarrollo de soluciones de movilidad sostenible en electricidad para las grandes ciudades. Pero también aparecen los vehículos eléctricos, que ya son una novedad. A partir de este 2021 vamos a comenzar a ver la oleada de vehículos eléctricos que van a llegar de China. Estos son los motos. Exactamente. Y vamos a ver la conversión de las motorizaciones, de motores de combustión a la electricidad en muy poco tiempo. Porque es que nosotros solamente hablamos de Tesla, 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 Tesla. Tesla tiene un avance significativo sobre todo en desarrollo tecnológico de baterías de litio y en todo lo que tiene que ver con software para los vehículos autónomos, los vehículos que se conducen solos. Pero realmente el desarrollo de vehículos eléctricos lo tienen los chinos. Y los chinos vienen con BID y vienen con mil marcas, con LIFAN, con un montón de marcas. Ellos tienen muchísimas. A proveernos de vehículos eléctricos. Las marcas ya conocidas también han hecho el lanzamiento de sus vehículos en todos los segmentos. A, B, C, D, E. Y no solamente aplica para vehículos, porque ya se han presentado el primer helicóptero eléctrico, los primeros aviones eléctricos, los primeros aviones comerciales eléctricos de carga. Ya estamos hablando también de la conversión de los buques y de todo lo que tiene que ver marítimo a la autonomía. Entonces, en unos 10 años vamos a comenzar a ver que no se necesitan pilotos para que manejen los aviones. No se necesitan personas que conduzcan los vehículos de carga, sino que estos van a ser autónomos. No vamos a necesitar nada, ni siquiera los buques. Todo se va a manejar por un software con inteligencia artificial que no comete errores. Es más, se habla que en un futuro no muy lejano, estamos hablando de unos 20 años, va a ser prohibido que un ser humano conduzca. Porque es que tiene más probabilidades de que cometa un error un ser humano que la inteligencia artificial. Entonces, hacia allá va toda esta tecnología, Alejandra. Entonces, en MSC, ¿qué tenemos, Alejandra? Bueno, en MSC tenemos abierto un diplomado en transformación digital. La inscripción está totalmente gratuita. Por medio de este diplomado se transfiere el conocimiento de todo lo que conlleva la transformación digital, desde la primera revolución industrial hasta la cuarta que estamos viviendo, que se aceleró con el tema de pandemia. Es muy importante tener el conocimiento real de esta transformación digital que se ha convertido o se ha estigmatizado solamente por el comercio electrónico y la creación de redes sociales, venta y compra por estas plataformas y no es así. Es la aplicación de la inteligencia artificial a todos los procesos. ¿Cómo se transforman las profesiones? Como decíamos ahora, la teleeducación, ¿cómo se transforma? ¿Cómo usted debe utilizar estas plataformas digitales? ¿Cómo debe utilizar todas las herramientas que trae la transformación digital? Incorporarlas en sus procesos, incorporarlas en sus profesiones para liderar. Si eres un profesional, lidera los nuevos cargos que trae la transformación digital, la cuarta revolución industrial. Si eres un educador, ¿cómo te debes transformar para seguir liderando en tu profesión? Si eres un médico, ¿cómo te debes transformar para seguir llegando a todos los pacientes de una manera más eficiente? Eso tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación. Es aquí donde uno comienza a entender todo. Por eso es que es MinTIC, por eso es que todo es TIC y por eso es que la transformación digital. Y todo es 4.0 ya. Entonces eso tiene que ver con las tecnologías que tenemos para comunicarnos y ahora la comunicación no solamente es entre seres humanos utilizando aparatos electrónicos, sino que la comunicación es ahora con las máquinas. Entonces yo Siri, Google, ok. Y entonces la comunicación se vuelve muchísimo más moderna. Y es por eso que debemos entender cuál es todo este tema de transformación digital. A partir del próximo año va a ser de obligatoriedad tener una certificación en transformación digital para poder participar de todas las convocatorias, licitaciones, para poder hacer transacciones con empresas de otros países, incluso nacional. Y es por eso que los invitamos a que se certifiquen con nosotros, con los sellos de MSC y el Gobierno Digital de Colombia en transformación digital. Toda la información la encuentran en www.marketingestrategiconsultores.com o nos encuentran en redes sociales como Marketing Estrategiconsultores. Tenemos el invitado ya, Rubén. Claro que sí, Giovanni. Ya se encuentra con nosotros la invitada en la tarde de hoy para promocionar todo este gran proceso que estamos viviendo. Palmira también se acerca a uno de estos procesos que arranca hoy a través de la economía creativa. Creo que el festival Ricardo Nieto en su versión número 26 promueve toda esta unión de procesos, promueve la tecnología, promueve la cultura, promueve las raíces y es importante también promover todo ese tipo de procesos porque es en este mes, es lo que nosotros tenemos arreglado desde hace muchos años haciendo eventos importantísimos. Y bueno, se encuentra a esta hora con nosotros su directora en este festival número 26, Carolina Muñoz. Bienvenida a Emprendedores 4.0. ¿Cómo se encuentra? Señora Carolina, ¿me escucha? Bueno, no, no la tenemos todavía, Giovanni. Vamos a revisar exactamente qué podemos, cómo nos podemos contactar con ella. Pero bueno, eso es lo que queremos promover aquí en Emprendedores 4.0, el cómo todos estos temas van conectando, cómo estos temas realmente nos ayudan a fomentar el crecimiento y el emprendimiento de nuestro municipio y especialmente a toda nuestra comunidad, Giovanni, porque creo que desde Emprendedores 4.0, MSC, has hecho un trabajo importantísimo a través de la educación, a través de la guía, a todos estos temas de emprendimientos, dándole ese fortalecimiento que realmente se necesita. Sí, es que definitivamente sin creatividad y sin innovación, pues emprenderse hace muchísimo más complicado porque estamos acostumbrados a hacer copias y las copias funcionan por un rato, pero si usted no le hace alguna modificación, algo de innovación y creatividad, por lo menos 10x, no vas a obtener un cambio significativo que permita que crezca como una startup o como una empresa de base tecnológica. Y es que definitivamente ahora todos los emprendimientos y las empresas deben convertirse a base tecnológica porque la tecnología es lo que permite llegar a los clientes actuales. Es por eso que los invitamos a todos nuestros talleres. Ahora tenemos un taller de ventas. La venta ahora es una venta emotiva. No importa que la venta se haga de manera digital o presencial, la venta debe utilizarse la técnica de venta emotiva. Pocos la conocen, muchos siguen utilizando una técnica de venta consultiva. Otros usan una técnica de venta tradicional que eso está mandado a recoger. Y es por eso la importancia de que tomen este tipo de información que no la tiene todo el mundo. Nosotros queremos proveérsela y aprendan a cómo hacer una venta a través de la digitalización, utilizando los medios digitales. Entonces estamos hablando de administración profesional de redes sociales. Tenemos un curso de fundamentos en esto. Tenemos también un curso de fundamentos en comercio electrónico. También le mostramos cuáles son los mercados ahora porque es que ya no hablamos de plataformas de comercio electrónico, sino que ahora hablamos de plataformas que son el mercado para vender. Todavía nos siguen haciendo creer que montar una plataforma de comercio electrónico desde cero es la opción. Y no, uno debe ingresar a la plataforma que ya está creada y sencillamente a partir de ese mercado hacer las ventas. Y lo otro tiene que ver con entender cuáles son las tecnologías que acompañan la transformación digital. Porque ya estamos hablando de cibernética, de biónica, estamos hablando de turismo espacial, de minería espacial. Estamos hablando de cómo conectarnos al internet y ya sobre esto hay hartísimos desarrollos. Estamos hablando de Neuralink, que es la aplicación que está desarrollando Elon Musk para conectar el cerebro, el ser humano al internet. Y precisamente este fin de semana estuvimos empapándonos de todos los desarrollos que ya existen actualmente en gafas de realidad aumentada que conectan. El teléfono celular en unos años va a desaparecer y vamos a comenzar a utilizar las gafas porque por las gafas yo puedo hacer llamadas, puedo conectarme. E involucra la realidad con la ficción y puedo ver en tiempo real quiénes son las personas, cómo se llaman, cómo ubicarlas. Y todo va a ser a través de nuestros ojos. El invitado está, Rubén. Así es, sí señor. Ya se encuentra con nosotros Carolina Muñoz, directora del Festival Ricardo Nieto en su versión número 26. Carolina, por temas de tecnología siempre, es que usted nos ature y más a esta hora de la tarde le cuento. Bienvenida a su programa Emprendedores 4.0. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Estábamos hablando sobre este gran proceso que viene realizando a través de la economía creativa, la economía naranja. Y obviamente este festival en su versión número 26 en nuestro municipio para el mundo, pues es un avance que hoy la pandemia nos está dejando nuevos hichos. ¿Cómo va ese festival? Cuéntenos en detalle qué está pasando. ¿Cómo va esa creación de ese festival número 26? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a nombre de la Secretaría de Cultura, Camila Gómez, del alcalde, pues por invitarnos, por tenernos nuevamente en el programa, ya nos acompañaron en lanzamientos. Muy contentos, muy contentos, muy contentos porque hicimos una convocatoria, una convocatoria en la que participaron más de 100 artistas de la ciudad de Palmira. Este año el festival es de Palmira para los palmiranos. Ya les voy a decir en detalle cuántos artistas de las diferentes artes nos acompañaron en el festival. En la convocatoria que la cerramos hace un par de semanas, en este momento estamos programando la agenda cultural que se llevará a cabo. Bueno, del 24 al 29, tendremos, de noviembre claramente, tendremos artes escénicas, danza, teatro, música, circo, tendremos carrozas, el viernes, sábado y domingo, el 27, el 28 y el 29 en diferentes sectores de la ciudad y en algunas partes de la zona rural. Y bueno, en ese estando. Bueno, importante. Por aquí en algunos programas hemos venido hablando, hemos venido promoviendo que los artistas participen, que se registren, que participaran en esa convocatoria. ¿Cómo estuvo al final esa convocatoria y al final cuántos artistas Palmira nos van a participar de ese festival? Ya te voy a decir en detalle cuáles fueron los artistas que nos acompañaron exactamente. Y también por ahí, para recalcar un poco, innovación, el tema del circo y para mí también el tema de la innovación de salir a compartir con las comunidades. Me parece muy importante eso que usted mencionaba ahora, Carolina, de cómo la tecnología nos está permitiendo también llegar a esas comunidades. Sí, sí, la verdad es que este año que hicimos, pues si bien es cierto que es un año que nos exige tener más del 80% de las actividades virtuales, es decir, tendremos pregrabados de la mayoría de las actividades del festival. Entonces tendremos música, danza, teatro, entregrabados. Pero en el tema de carrozas vamos a llevar, como te digo, algunas partes de la zona rural, estas carrozas para que las personas que no tienen acceso de pronto a internet puedan disfrutar de esas actividades del festival. Entonces sí nos parece como importante porque no todas las personas de nuestro municipio tienen acceso a internet. Así es, hoy todavía tenemos debilidades en ese tema de conectividad y eso es lo que hemos venido fomentando aquí en Emprendedores 4.0. Y Giovanni también tiene una pregunta para nuestra invitada en la tarde de hoy. Sí, ¿estas carrozas son solamente para las zonas rurales o también van a estar en las comunas de Palmira recorriendo las calles? Vamos a estar en las zonas de Palmira recorriendo las calles, claro que sí. Importante, significa pues que ese festival, vamos a hacer un lanzamiento de cómo, festival de festivales, como le decían en algún momento, Carolina. Festival de festivales, aquí nos tengo entonces los números. En Crónica tuvimos a un escogido, en Narrativa 2, en Poesía 6, en Teatro 12, en Música 55, 5, 19 en Danza, 3 en Circo, 15 en Artes Visuales, 8 en Artes Visuales, que son como que nos acompañarán como en cámara y en edición de video. Para un total de 121 artistas que participaron de la convocatoria al festival. Excelente, significa eso que vamos a tener una muy buena calidad. ¿Cómo se siente, directora, usted con este trabajo que viene realizando? Me siento feliz, me siento contenta sobre todo de que este año, este festival, haya sido concretamente de Palmira para las calles. Esa fue como la continua este año, la alcalde y de parte de la secretaria, pues porque para esos secretos que la economía naranja y sobre todo los artistas y toda la cadena de la cultura que creó un duro golpe, un duro golpe este año con la pandemia, sin espectáculos, sin los aplausos, sin ese dolor de la gente. Porque somos gente en el proceso económico, nosotros somos muy contentos y este proceso es mucho transparente, influyente para los artistas. Y pues que podamos tener nuestro festival, que dejara la gente que conecte en estos días, porque ya que los aplausos son el alimento para el artista, pues esperamos que ver esas redes llenas, repletas y que la gente participe de todas y cada una de las actividades, por medio de las redes de la Secretaría de Cultura, el Facebook, el Instagram y también de la alcaldía. Bueno, importante. El tiempo en la radio, como siempre, es muy valioso. ¿Un mensaje final? Que nos acompañen, que después en el festival, esperamos que el otro año podamos tener un festival nuevamente para la gente en la calle, por ahora en la virtualidad, por las actividades semi-presenciales, que nos salgan en la calle, que nos aplaudan de lejito, que se porten bien, que utilicen los tapabotas, que nos acompañen, que nos acompañen apenas a nuestros artistas. Por ahí estuvimos este fin de semana visitando algunas zonas rurales y nos preguntaron, ¿estos artistas van a participar? ¿Usted sabe algo? ¿Me repites, perdón? ¿Los artistas rurales también van a participar de este evento? Claro, tuvimos artistas de zona rural que se inscribieron y que quedaron seleccionados en la convocatoria. Claro que sí. Amén. Qué buena noticia. Bueno, Carolina, muy amable. Bendiciones para usted y todo ese grupo de trabajo. Antes de finalizar, que nos cuente, ¿dónde podemos seguir toda la programación del festival? ¿En qué parte podemos encontrar? En la red de la Cucestabilidad Cultura. Así es. Bueno, Carolina, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. De nuevo, Luciana. Amén, claro que sí. Sí, ahí está. Entonces, ya saben, ¿no? Mire, a participar del vigésimo sexto Festival de Artes Ricardo Nieto, que es del 25 al 29 de noviembre de Palmira para el Mundo, porque esto ahora es virtual y la virtualidad es lo máximo. Usted puede ver al artista como si estuviera allí en la comodidad de su casa. Le puede poner pausa, adelantar, retroceder. Es lo máximo. Y mira lo que decía ya muy importante también. La falta de los aplausos para los artistas es vital en este tipo de escenarios, más que todo para el teatro y algunas otras artes. Pero también es importante que los aplausos se realicen a través de los plataformas. Claro, que los aplausos, abrazos, los likes, hay corazones. Los me encanta, los me importa. Interactúan también. Es parte de la transformación. Incluso tienen mayor interacción. Claro, mire, en ese festival que hubo, el último, esas personas tenían espectadores de Europa, de América del Norte, de Suramérica. En el cono sur había muchísima gente conectada de Chile y Argentina. Entonces, definitivamente... No, y también los palmiranos que están en el exterior. Aprovechan. Eso es también una oportunidad. Miren que tú creas un punto muy importante. Ante muchas de las personas que muchas veces nos siguen en las redes sociales hoy a través de Facebook, porque no nos pueden escuchar a través de la M, lo hacen a través de las plataformas virtuales. Y hemos recibido muchos elogios por la programación que hemos venido realizando. Y a todo el equipo también quiero darles las gracias por ese trabajo que hemos venido gestionando. Ese contenido de productos que le permitan a la gente formarse en estos proyectos que se están realizando a través de la pandemia. Y agradecerles por ese gran trabajo. Sí, mañana les estaremos mostrando el desarrollo del contenido que tenemos para ustedes de las filmaciones de este fin de semana. También vamos a estar hablando de cómo va el G-Fact. Y también tenemos noticias porque la transformación digital es una realidad. Y continuamos con noticias y noticias que nos van a llevar rápidamente a todo este cambio disruptivo. Así es, Giovanni. Y también para todos, informarles que esta semana vamos a estar llenos de invitados. Muchos temas que se están realizando en nuestro municipio. Eventos que tienen que ver con ese trabajo social y desarrollo económico. O sea que desde Emprendedores y MSC venimos haciendo un trabajo importantísimo. También recalcar ese trabajo en las zonas rurales. El trabajo social que hemos venido haciendo con MSC. Que es importante recalcar a esta hora del día. Para que no se desconecten todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Para que participe con nosotros. Escríbanos, mándenos sus mensajes. Si tiene algún emprendimiento, por favor comunice que es con nosotros, Giovanni. Si, se pueden comunicar con nosotros al Digital Center 319-251-1987. Los invitamos a que vean todas las producciones que tenemos de nuestros programas. No solamente en este espacio, sino en los demás. En nuestro canal de YouTube nos encuentran como MSC Marketing Estrategi Consultores. Y visite nuestra página web para que vean nuestro portafolio de servicios en educación. www.marketingestrategiconsultores.com Así es. Nos vemos mañana muchachos. Sí, nos esperamos mañana de 3 a 4 de la tarde. Por este mismo canal saludos a todas las personas que nos vieron en repetición por las 164 emisoras aliadas a Hub Radio Internacional. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias compañeros por haber estado aquí. Sí, claro que sí. Feliz tarde. Bendiciones para todos y cuídense, por favor. Las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hub Radio Colombia. Se escribe H-O-P-E, se pronuncia Hub, significa esperanza. Hub Radio Colombia, 1320 AM, construyendo un puente de esperanza.